Mesero Mesero En el bar Todo mundo es igual Mi caso es uno El canal Más presta atención Por favor Sabes que mi gran amor Hoy se va a casar Me mando una carta Para avisar Dejo en pedazos A mi corazón Y para matar la tristeza Solo en la mesa del bar Quiero tomar Me voy a embriagar Y si me da sueño Me acuerdas por ahí Mesero Yo sé Que te estoy cansando Pero todo borracho Soy santidioso Valiente Y con toda la razón Mesero Mas Solo quiero llorar Yo voy a pagar Yo voy mi cuenta A pagar Por eso Yo le pido atención Sabes que mi gran amor Hoy se va a casar Hoy se va a casar Estás por ahí Estás por ahí Sabes que mi gran amor Hoy se va a casar Hoy se va a casar Me mando una carta Para avisar Dejo en pedazos A mi corazón A mi corazón Y para matar la tristeza Solo en la mesa del bar Quiero tomar Me voy a embriagar Y si me da sueño Me acuerdas Me acuestas Por ahí Por ahí Gracias por ver el video.